Carlos Lo sucedido, que te estaban acusando de que tú tratas de robar a un sitio donde se vio un desigrafo No, yo siempre, yo había asesinado en su casa Ahí mismo había asesinado, yo iba pasando por ahí, de tomar bebida alcohólica iba camino por allá y él me interceptó en el camino Dice el padre que tú estaba adentro, que te encerraron y dieron un par de planazos el hijo de él No, mentira, él me agarró afuera y me dio otro golpe y me asesinó frente a una casa Y llamó al señor que está ahí ¿Cuántos planazos te dan? Soy irreconocible porque el médico colegista, el médico colegista también me asustuvo Tuve que irme a internarme en el hospital ¿Usted creyaste contra esa persona? Sí, me creyé contra ellos ¿Tú nunca has robado? Nunca has robado, soy casado y tengo mi esposa ¿A qué se debe de que te agreden aquí? Porque él me preguntó que ando soy yo, yo le digo yo soy capitaleño Yo nunca he tenido por ahí, yo paso todo el día por ahí ¿Tú estás por ahí por ese sentido? Sí señor, como a cinco o seis casas ¿Cómo se llama eso? Huaco ¿Huaco qué? La Vega ¿Pero Huaco es muy grande? Huaco La Piñita, Huaco Los Brincones, Huaco Bayacanes No, pero necesitaba la escuela ¿La escuela de los brincones de Huaco? Huaco ¿El nombre tuyo cuál es? Carlos ¿Carlos qué? Domínguez ¿Y tú? San Domingo 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 Gracias por ver el video.